Juan el Bautista era un hombre sumamente respetado y querido por todo el pueblo. Estábamos conscientes de que en él había algo que definitivamente no era humano. Hablaba con la verdad, y su sabiduría era algo sin comparación. La gente opinaba muchas cosas buenas de él. Oye, amiga, ¿dónde vas con tanta prisa? Voy a Betania, en la orilla del río Jordán, donde está Juan. Seré bautizada por él. Hace mucho que lo había pensado y hoy tomé la decisión de hacerlo. ¿Y qué te hizo decidirlo? Es que muchas de las cosas que nos dices son muy ciertas. Tenemos un gran privilegio en contar con un hombre como él. Tienes razón, todo el mundo lo dice. Yo soy una de las que me encargaba de limpiar en el atrio del templo. Un día, Juan fue llevado a Jerusalén ante los sacerdotes y levitas, y escuché una conversación de lo más interesante. Ellos llamaron a Juan para que hablara de su misión. Hemos querido mandarte a llamar porque queremos hacerte algunas preguntas acerca de lo que has estado haciendo. Has estado bautizando. Y nosotros como líderes religiosos debemos velar porque la fe de nuestro pueblo sea bien llevada y vivida. Quisiéramos empezar por preguntarte, ¿tú quién eres? ¿Eres acaso el Mesías? No, yo no soy el Mesías. Pues, si no eres el Mesías, entonces, ¿qué eres? ¿Acaso eres uno de esos antiguos profetas de nuestra fe? ¿Eres tú, Elías? No, no lo soy. Entonces, ¿eres tú el profeta? No. ¿Quién eres? Tienes que decirnos para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Yo soy la voz que grita en el desierto, allán en el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Yo bautizo con agua. Pero en medio de ustedes hay uno al que no conocen, que viene detrás de mí, al que no soy digno de desatarle ni siquiera las correas de las sandalias. Yo no creo que esos hombres lo hayan entendido. Tampoco le dieron mucha importancia. Pero como siempre, en lo que dijo, había mucha verdad. Ya que después de él, vino Jesús, que nos bautizó con un fuego, que aún hoy, muchos años después, sigue quemando la tristeza de los corazones que se le abren. Ya le abriste tu corazón a Jesús. El diario de los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz, palabras que iluminan.